tomando el rumbo, estamos trabajando para ustedes don Marino Mendoza y este servidor Hansel García. Don Marino, yo quiero con su anuencia y la del público tomar estos minutos para hacer un comentario que tengo represado hace algunos días y es una mirada preocupante que he dado al Ministerio de Educación. Yo creo que el Ministerio de Educación debe revisar su administración y el propio ministro, don Roberto Fulcar, por el bien de él, por el bien de su gestión, debe revisar el proceder en la administración y las ejecutorias del Miner. Lo digo porque el Miner no sale de una y poco se dice porque el Miner es un ministerio poderoso, su incumbente es un hombre poderoso dentro y fuera de su partido, sin embargo entiendo que debe ser él, debe ser él, el propio ministro, el mayor empeñado en que las cosas allí, en que las cosas allí se corrían. Miren, y voy a tomar como punta de lanza la queja, la denuncia que hace hoy Eduardo Hidalgo, presidente de la ADP, recientemente electo para dirigir ese gremio. Dice Eduardo Hidalgo que el Ministerio de Educación está nombrando profesores violando los procesos de manera aleatoria y esto tiene su génesis en que el ministerio ha contratado de manera temporal profesores para suplir el déficit de docentes. Un déficit generado porque la mayoría de los profesores que fueron al concurso de oposición docente hace un mes y algo reprobaron. Cerca de 11.000 docentes no pasaron ni mil, pero después se dio, se conoció de que en algunas partes del país ese concurso estaba amañado. Ponían por ejemplo que en Vallejuelo pasó una sola profesora y fue la esposa del alcalde. No es porque eso no, no, ella no tuviera la capacidad, pero bueno, en San Juan también pasaron dos, eran dirigentes perremeístas. Fueron todas esas cosas que se vertieron. Entonces, dado ese déficit, el Ministerio de Educación ahora está contratando profesores de manera temporal, pero hoy dice el presidente de la ADP que esos profesores solo se están beneficiando a los miembros del partido. Pero hoy también se conoce la denuncia de que próximamente se va a celebrar las elecciones de la cooperativa de maestros y de empleados del Ministerio de Educación y que allí se está presionando a los miembros de esa cooperativa para que favorezcan con su voto a la plancha del partido de gobierno. Pero que eso no es todo, que quieren cambiar el método de votación. El voto debe ser secreto en todo ante una junta de vecinos y que ellos lo quieren hacer levantando las manos. Esa es una denuncia que se hace hoy también. Quizá no todo esto es verdad, quizá hay mentiras, medias mentiras y medias verdades, pero todo este rumor corre y se va convirtiendo en una bola. Pero frecuentemente también saben ustedes, amigos oyentes, todo el tema que hubo y que todavía existe en Inavíe con los suplidores del Estado, que se barrió con los suplidores anteriores para favorecer a suplidores cercanos a este gobierno o amigos de este gobierno y han quedado mal. ¿Tan mal que uno se suicidó? Que uno se suicidó. Han quedado mal con el desayuno y con el almuerzo de una tanda extendida, una jornada extendida, como se llama ahora, que dicho sea de pasada, empezó tarde. Y además de que se suicidó el proveedor del Estado, don Marino, se destituyó al director de Inavíe, creo que en la región norte, porque se le comprobó irregularidades de extorsión, ese tipo de cosas. Pero si usted va más para atrás, el caso Miguel Oltega, de Radio Televisión Educativa, todos estos son rumores o chismes o verdades o medias verdades que se vierten en torno o que existen en torno al Ministerio de Educación, con el agravante de que nadie dice nada. Yo no he visto la primera declaración que ha hecho el ministro, ni que ha hecho su departamento de comunicaciones, desmintiendo nada, ni tratando de enderezar nada, ni un papelito de mente aclarando nada. Es como si las cosas que ocurren allí en el Miner no importan o su gestión está por encima del bien y del mal. Y no quisiera yo, y lo hago con una mirada preocupante, de que los esfuerzos que se han hecho aquí en este país a favor de la educación se vean amainado, se vean eclipsado o se vean colapsado por un tema de mala administración en el Miner. Repito, todos estos casos que he señalado faltan más. Quizás hay verdad en ellos, hay medias verdades, hay mentiras, hay medias mentiras, pero deben ser aclarados. Y nadie dice nada desde el Ministerio de Educación. Claro. Ese es el tema del Ministerio de Educación. Ok. Hay una llamada. Sí, no, tenemos tecnología, don Marino, tenemos tecnología. Lo que pasa es que yo me le quité un poco de tiempo al amigo de León. Dani de León está con nosotros. Vamos a hablar sobre Facebook, supuesto cambio de nombre, entre otros temas. Dani, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, Dani, bien. Gracias a Dios. Bienvenido. ¿Cómo estás, hermano? Un placer estar nuevamente por aquí. Un placer, un placer. Esperando su orientación. Claro que sí, claro que sí. El tema meta, el nuevo nombre de Facebook. ¿Y es verdad que me le van a cambiar el nombre a Facebook? Sí, realmente la gente no lo entiende mucho. Yo voy a explicar un poquito, empezando por el nombre. Realmente la empresa matriz cambió de nombre a Meta, pero la aplicación es la aplicación, es otra cosa. Ok. Seguirá haciendo Facebook. Lo que pasa es que la empresa que llama Facebook va a hacer Meta. Ya es otro nuevo proyecto. No es conocedor para nadie. El tema de que Meta es el nuevo proyecto de Mark Zuckerberg, el dueño de las empresas de Instagram, Facebook, WhatsApp. Al igual que Elon Musk tiene como proyecto primordial el llegar a Marte nuevamente, pues Facebook tiene el capricho de ser el dueño de la realidad aumentada y del metaverso, como él lo dice. ¿Cómo? Entonces ahora Facebook quedaría, perdón, Facebook quedaría bajo la sombrilla de Meta. ¿Es así como funciona? No, no. Realmente las aplicaciones son cosas diferentes. Las aplicaciones no tienen que ver nada con esto, porque esto viene siendo un metaverso. Metaverso es una palabra compuesta. Meta significa además allá y verso es haciendo referencia al universo. Entonces él está construyendo un proyecto donde nosotros vamos de manera visual poder hacer muchísimas actividades, hacer negocios, divertirnos, interactuar con otras personas. Incluso ver apartamentos, ver dispositivos sin estar cerca del lugar donde se comercializan. Lo que hay que estar tratando es de acercarnos más aún, pero utilizando la realidad virtual, la realidad aumentada. Ok. Dani León, ¿hay alguna particularización que los usuarios ahora tenemos que saber y tener en cuenta a la hora de usar Facebook? Bueno, realmente va a estar conectado. O sea, todo va a estar conectado. Es lo que siempre se planea. Tienen los objetivos. Van a conectar más, a acercarnos más. Y realmente lo que tendría que ver con las aplicaciones es que vamos a tener la posibilidad de tener en tiempo real, saber las reacciones de nuestros amigos. Van a tener los mismos amigos, pero van a poder ver sus expresiones, mirarnos cómo se comportan, poder imaginar lugares, poder diseñar, crear, jugar. Realmente y eso que es un siguiente paso a la interactividad, más que nada. Pero es algo muy importante, es que no va a desaparecer. Lo que está no va a desaparecer. Incluso los mensajes de texto se hicieron hace 20 años y todavía ha mandado un mensaje de texto, a pesar de que hay notas de voz y llamadas. Pero eso sigue estando. Entonces, no nada va a desaparecer, sino que existen otras posibilidades que vamos a poder utilizar. Dani, con esta realidad aumentada y estos cambios vertiginosos, de repente una pregunta ingenua se me ocurre a mí. ¿Algún momento podremos nosotros ponerles emociones a nuestros textos, más allá de los emojis? Sí, definitivamente lo que se está pensando es que cuando las personas interactúen con no hablen, puedan realmente en tiempo real ver cuáles son las expresiones, cuáles son, incluso las modificaciones de más allá, porque la interacción va a ser con avatares, con un personaje que te personaliza. Y esos personajes, pues, tú vas a poder hacer a tu gusto. Incluso estaban presentando también el trailer de la aplicación, que incluso hay personas que tienen rasgos de animales. Entonces, la imaginación es el límite en el metaverso. Dios mío. Se acabarán muchos problemas y vendrán otros también. Sí, no, pero lo que... Yo pienso que lo que se acabarán serán más, porque muchas veces la distancia y la falta de interactuar nos aleja. Incluso para... Hay personas que duran años sin ver a sus padres y de alguna forma u otra van a poder estar de manera cercana a un clic. O sea, el que no quiera ver a su padre o algo, o algún tema de interacción, va a ser porque realmente no quiere, pero la suspensa se va a acabar definitivamente. Incluso estaba hablando acerca de que las empresas de negocio, de esas internacionales, van a poder hacer todo, todo de manera virtual. O sea, no va a existir en el mundo físico como lo conocemos, sino que todo, 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 desde lo máximo, mínimo a lo máximo, va a existir en el tema virtual. Ay, Dios mío. ¿A partir de cuándo entra Meta? Bueno, realmente lo que ha surgido hasta ahora solamente es un trailer de lo que se tiene planeado ser. Todavía hay muchos detalles, como el tema de que cuál va a ser el lanzamiento, que todavía no existe. Eso no existe. Y que ya una fecha aproximada es una divulgación, pero realmente no hay una fecha oficial, porque todavía hay muchos cabos. A pesar de que hay muchas cosas que se quieren hacer, todavía hay muchos cabos y todavía no. no se ha concretizado completamente el proyecto. Bueno, Dani, hermano, ¿algo más que nuestra audiencia deba saber sobre estos cambios? Bueno, realmente una recomendación. Muchas personas que quizás le tienen miedo al cambio y realmente los cambios son necesarios. Realmente yo pienso que deberíamos abrazar, deberíamos abrazar la idea futurista, deberíamos abrazarla porque es un... No estamos a posibilidades. Lo que tenemos ahora no lo es todo. Realmente faltan muchas cosas más. Y qué bueno, ¿verdad? Que lo vamos a vivir nosotros y no solamente la generación de futuras. Estamos en la puerta del futuro y eso deberíamos abrazar. Nadie que ponga un pero ni que entienda que esto es algo malo. Esto es algo positivo. Bueno, gracias, Dani. Gracias por esta actualización sobre estos temas tecnológicos, hermano. Claro que sí. Siempre a todos. Bueno, era Dani León, nuestro editor de tecnología en Tomando el Rumbo. Así es. Bueno, el tiempo se nos agotó. Porque no, para uno manejar unos temas que están pendientes ahí, está el tema del aumento de la luz, que ya le están pidiendo al presidente, senadores, legisladores, le están pidiendo que pare eso, pero habría que ver. No es tan simple como decir pare eso. Ahora, de que viene alta la luz, viene exorbitante. Una persona que pagaba 4 mil pesos, ya le llegó 9 mil y casi 10 mil pesos. Eso es mucho. Demasiado. Eso es demasiado. Demasiado, don Mario. Y bueno, pero también está el tema del amigo Homero, el vocero. El vocero, el speaker del gobierno. Homero Figueroa, Homero Figueroa, lo vi el otro día, bien puesto. Me miró así de reojo. No, no, siempre, él anda siempre bien puesto. Sí, don Homero de Estrella. Oiga lo que le voy a decir. Sí. Y como él dice, para justificar lo que está pasando, que a este país le ha caído la cierta plaga de Egipto. Yo no entiendo. Bueno, don Marino, yo creo que voy bien en mi información periodística. Porque ese tema, cuando lo vi, me chocó. Como el vocero del gobierno dice que a la administración de la cual eres vocero le ha caído la cierta plaga de Egipto. El último que debe decir eso es él. No, no lo puede decir. Entonces, para justificar. Sí, él va a decir eso después del presidente. Y para justificar todo lo que está pasando. Y dice, bueno, porque tenemos el COVID, este país encontró un estado afectado por el gobierno anterior. En fin, no, ya déjense de estar en eso. Que ya lo que usted tiene que presentarle son realizaciones. Y entonces, a este gobierno le tocó el COVID. Pero peor, le tocó al gobierno pasado. Porque le tocó el COVID y la incertidumbre. Exacto, el COVID y la incertidumbre. Y el COVID en esa etapa primaria. Que ni los médicos sabían cómo iban a manejar la situación. Que los que nos trancó principalmente fue la falta de información que todavía no teníamos. No sabíamos cómo se administraba eso. Cómo se administraba el virus. Y también esa incertidumbre. Desde que la gente empezó a descubrir que con bicarbonato y limón se iba resolviendo. Ya la gente empezó a salir. Pero antes era difícil. Cuando no sabíamos eso. Y los temores. Claro, claro. Mire, don Marino, antes de irnos. Antes del presidente, varias personalidades del país se pronunciaron en torno al tema haitiano. Desesperado, hablando sobre qué se podría hacer. Y en el caso de la vicepresidenta Raquel Peña, dice que el gobierno estaba vigilando la frontera. Más temprano también, dice el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, que él va para la frontera. Sí, tenemos preocupación con el tema de la seguridad. Y entendemos que el caso haitiano implica gobernabilidad internacional. Dijo Pablo Ulloa. El ex canciller de la República, Miguel Vargas, calificó como crítica la problemática que se vive en Haití. Y considera que además de mantener los mecanismos de proyección, de defensa, o mejor dicho, de prevención, se debe mantener un diálogo permanente entre los gobiernos de ambas naciones para propiciar un desarrollo de la política y el desenvolvimiento cotidiano de manera tranquila y adecuada. Estoy totalmente de acuerdo con Miguel Vargas. Él, apelando al tema diplomático que él maneja muy bien, que él maneja el dedillo, el mejor canciller que hemos tenido en los últimos tiempos, siempre lo he dicho. Sin embargo, ¿con quién vamos a hablar? ¿Con quién se va a establecer esa diplomacia? Sería bueno saberlo. Dice también Servio Tulio que la seguridad dominicana peligra con el tema haitiano, al punto de que hoy el país tiene 11.000 miembros del ejército en la frontera. Y es verdad, para esos miembros del ejército estar en la frontera, de algún lado se sacaron, porque seguro estaban trabajando en un lado. Terminamos el programa, don Marino Mendoza. Venosamente. Mañana regresamos a las 3 de la tarde con Tomando el Rumbo. Buenas tardes. Para analizar el país y el mundo.